Ey, this is the Checo, Quintal, with the castle, bravo, bravo, bravo Ey, 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 ey Tengo par de babies flotándome en el cel Pero yo no sé qué pasa que solo te quiero ver Deja de darme el labio, ven, te invito a salir Un domingo en la playita que te vas a divertir Yo no tengo tantas como dicen por ahí Mami, no te creas todos los que hablan de mí Al final de todo yo solo te quiero a ti Ya no pongo esa cara, dale, móntate la G Ando con todo el team, loco por salir Me visitas para las niñas, se las dejo al pachín ¿Qué fue lo que me heriste? De mi mente no te sale Me tienes enchulado como Anita tiene el niño Ese culo que tú tienes, yo te doy lo que tú pidas Toma un par de tragos y verás cómo te activas Ando en gaviota azul, puesto para el desorden Mami, ya tú sabes, andamos a la orden No me hagas más rollo y disfruta de la vida Que solo tenemos una, tenemos que vivirla Quiero contigo, mami, estar Un día de playa y vacilar Estar con la banda y de tu presencia Mami, gozar, tenerte cerca Es lo que más quiero, irnos de party Por toda la zona, yo le llego Mándame location que yo voy enseguida Tengo par de baby explotándome el cel Mami, tú estás tan buena que hasta el ciego quiere ver Contigo yo me presto, ma y también me sumo Quiero estar de Chile y viendo cómo sube el humo Deja de pensar que te quiero para rato Esos son los chismes que te tiran esos gatos Tú eres la copa que no ganó con un gol Yo no me detengo, man, aunque haya un store Solo quiero verte y ofrecerte lo mejor Tú eres mi diosa, baby, eres mi religión Cada que tú pasas tu olor me deja en shock En el insta yo te hago lo de Travis Scott Y esto lo presiento y si te lastimo lo siento Y pa' hacerte feliz yo te doy mi 100% Tú eres la mejor y las demás ni se aproximan Tú eres campeona y la dueña de esta liga Si no te tengo aquí te veo en otra vida Ya que estando juntos hasta las penas se me olvidan Quiero contigo, mami, estar Un día de playa y vacilar Estar con la banda y de tu presencia Mami, gozar, tenerte cerca Es lo que más quiero Irnos de party por toda la zona Yo le llego Mándame location que yo voy enseguida Tengo par de baby explotaron en el cel Pero yo no sé qué pasa que solo te quiero ver A ella las picheo, mami, porque yo soy fiel Vámonos de viaje que te quiero con placer De Chile a Costa Rica y pasamos por Hawái Que tengo par repacas que quiero gastar Contigo yo me quedo lady, me voy a desatar De mi mente no te sale si no te quiero sacar Contigo me aproximo y no le temo a la muerte Y cuando te veo en cuatro eres mi trébol de la suerte Tengo par de baby explotándome el cel Pero yo no sé qué pasa que solo te quiero ver Tengo par de baby explotándome el cel Pero yo no sé qué pasa que solo te quiero ver Que solo te quiero ver Que solo te quiero ver No sé qué me pasa que solo te quiero ver Como te quiero ver Como te quiero ver Chaco Quintana H 가방 No ejium aromatic Estar con la banda y de tu presencia Man va a usar, tenerte cerca Es lo que más quiero oírlo de party Por tu corazón hay leyu Mándame a mí al Unidos ¿Qué es lo que yo voy a seguir?